Buenos días muchachos, nos recomendaron usar un tipo de llana dentada pero como ahorita realmente todavía no tenemos la posibilidad de ir a conseguirla vamos a seguir aquí porque es ya más un pedacito el que nos falta ya cuando hagamos el de piso pues si le vamos a meter esa llana dentada ahora prácticamente aquí sería casi imposible utilizarla porque es muy poco lo que se está haciendo, es más que nada un adorno esto es más que nada una vista aquí lo que estamos haciendo es meterle un poquito de relleno porque nos dijeron que le faltaba material así que se lo estamos metiendo vamos a ver ya para empezar acá porque si no le metemos esto ahorita ahora que meta la otra fila de acá se va a poner más difícil meter esto ya nos va a poder manipular bueno aquí está esto así y una vez que completamos aquí abajo que al cabo ya vamos a limpiar todo ahora sí con fletito vamos a quitar esta rápidamente aquí abajo que se complete la línea para que no haya ningún problema aquí vamos a iniciar porque aquí vamos a poner una tira nada más así y luego para allá entonces nos dijeron que esta parte de tiene que dejarle uno el corte hacia la pared para que no se distinga entonces ahorita no vamos a meter el corte sino que vamos a meter aquí una tira nada más vamos a ver aquí tenemos nuestra esponja de relleno en las manos esta esponja es simplemente para no tirar que no se nos vaya a resbalar de las manos al agarrarlo bueno hay un gran amigo walter cansa dice luisiño porfa mandame un saludo voy pidiéndotelo desde hace mucho tiempo soy de argentina y soy albañil tengo 23 años cuidado con eso y bendiciones bueno ya te lo debíamos walter y este es el momento adecuado para pagar nuestra deuda así que te vamos a pagar con creces este saludo va por ti por tus hermanos por tu mamá por tu papá y por tu novia o tu esposa así que toda tu familia de una vez así que walter cansa este es el saludo que estabas esperando de parte de todos los amigos de vida compartida para ti y para toda tu familia ahí estamos en contacto walter cansa vaya si ahora hay que nivelarlo con el nivel ya le emparrela donde se debe por eso hay que limpiarse las manos a ver uno cree que está derecho y no está uno cree que está nivelado y no es cierto apenas ahí exactamente ahí bueno entonces agarramos otro ahora que está fresco le quitamos estos hulitos que nunca habíamos sabido para que son así ya no le da mucho pero no le hace así tenemos ya está haciendo seco ya está haciendo duro hay que echarle por todos lados en las orillas y en el centro un poco más para que en el centro o sea aquí se me está repagando ese rato cuidado ahí está bien emparradito de todos lados vamos vamos viendo aquí exactamente ahí miren muchachones entonces ahora se pone de arriba y si pega rápido está pegando pero rapidísimo vamos viendo esto como que huele un poco feo pero esto yo creo que es venenoso para el olfato y se acabó la mezcla vamos a ver que se me cerró bien rápido porque le estamos echando ya mucha ya muchísima como debe ser así nos dijeron que le echáramos ya mucha ahí va la cosa ahí quedó luego aquí va a llevar una línea completa miren que quedó parejito exactamente aquí que es lo que queríamos gracias a Dios ahí arriba eso no vamos a hacer los cortes aquí va a llevar estos cortes y acá arriba va a llevar otro que se va a poner aquí miren va a ir aquí entonces aquí es donde se va a hacer el corte del que va a ir aquí va a llevar un corte porque va a llegar aquí hasta esta parte nada más o puede que le hagamos otro hasta acá arriba de hecho aquí se puede poner el otro de una vez miren el chelán me quiere ayudar a ver chelán hazme más mezcla por favor échale chelánazo échale chelánazo hágame más mezcla chelán quiero una de estas a ver una completita por favor échale chelán échale pa' acá a ver muchachón échale vamos a ver aquí te la dejo para que me la hagas ahorita vengo muchachos voy a almorzar listo chelán a ver ven para que me nos muestres como hiciste eso eso es todo chelán muchas gracias ya puedes irte a descansar un ratón ya nos hizo la mezcla échale chelán vamos viendo ahí chelánazo espero que te haya quedado bien porque si no te queda bien nos va a hacer quedar mal el chelán te dice el chelán aquí otra y nos hago quedar mal muchachos porque no estoy utilizando lo que me dijeron pero en este caso no puedo porque este es un detalle que no podría hacerlo con esa con esa espátula que me dijeron con esa llana yo creo que no podría ahorita porque esto es como de detalle ay discúlpame ahorita más que nada estoy nervioso que no se me vaya a caer esto y pudiera ser que se me cayera miren ahí va va para arriba vamos viendo ahí ah caray aquí lo traigo miren miren barradito aquí vean que le faltó aquí aquí está el chelán espérate chelán es muchísimo aquí va esto miren carlán esto tiene que quedar bien nivelado ahora lo nivelamos miren ahí está la gota bien exactita gracias a Dios en el mero centro bueno entonces sigamos ahí pero por lo pronto yo creo que así miren entonces aquí ya está esto lineado aquí en esta parte y ahora ya que estamos aquí miren vamos a hacer aquí todo esto aprovechando con los guantes a mí se me hace mucho más fácil porque la ventaja más me lo voy metiendo muy fácilmente a ver en qué me quieres ayudar tan lanchísimo fue hasta acá abajo para el talanacho sí es cierto el talanacho tenías razón ahora sí lo voy a hacer más para atrás de la cámara desde acá miren para que se note muy bien todo el trabajo completo cuídame qué charrenazo entonces aquí le estamos echando poquito para luego retirárselo con la esponja pues yo digo que esto lo lleva aquí se ve muy bonito esto ya se me quedó su casa hola talanachísimo quiere seguirle el chalán miren bueno vamos a ir moviéndole ahí ahí le limpiando la suciedad y cuidado porque llega el sol bueno aquí está nuestro gran amigo el chalán es hijo de una gatita que tiene el bella en su casa apenas tiene dos meses y se vino se vino a ayudarnos como su papá el amarillito grandes chalanes pero los niños sí necesitaba un chalán realmente porque este trabajo es muy pesado más sin embargo todos ustedes son los grandes consejeros de Luisinho le han dicho muchas cosas y Luisinho los está haciendo primero que nada ya le está echando mucho pegamento en toda la pieza de azulejo completita rebosante más sin embargo aquí esa llana dentada no se puede utilizar como lo dijo Luisinho hace rato ¿por qué no se puede utilizar? pues porque en realidad estos son detalles es un pedazo muy corto simplemente es una lindia nada más y aquí van a ser muchos recortes muy difícil sinceramente para Luisinho pero no solamente para Luisinho sino para cualquiera este trabajo no es pan comido recordemos que no cualquiera lo puede hacer porque si no tiene experiencia le puede quedar desnivelado descuadrado unas piezas arriba de otras unas más abajo que otras de hecho a Luisinho le ha tocado ver a algunos maestros que también les han quedado así en algunas casas no muy parejitos que digamos se salen de la línea un azulejo queda más arriba que otro y el otro ya no sabe cómo emparejarlo y ya quedó medio torcido todo no se nota mucho en realidad estamos hablando de milímetros más sin embargo Luisinho también sabe que le va a quedar igual ¿por qué? porque no tiene experiencia lo que importa es que no se note tanto bueno eso es el consejo que Luisinho se da a sí mismo que no se te note tanto nada más los errores porque si los va a tener es imposible tener perfección en este caso es imposible lo que importa más es la belleza si se logra ver bonito la perfección se las debemos para la otra así que Luisinho trata de que se vea bello porque perfecto realmente no lo va a ser tiene algunas pequeñas imperfecciones y los grandes maestros las podrán notar nada más hagan como que no las ven todos lo sabemos ahí está seguimos acá miren el chalanazo ahí está bien dormido ya en la caja de los azulejos hola chalanas lo que quería dormir es el bebé miren por eso estaba así ay bebé sango ahora te vas muchachos ahí lo voy a dejar ahí está a gusto si está a gusto pues para que lo muevo de ahí bueno ahí lo vamos a seguir muchachos con lo que sigue ahí adelante hola chalanacho aquí está el chalanacho bien dormido viene a acompañar todos los días a trabajar el chalanacho y ahí está un rato dando vuelta a vuelta y luego se queda bien dormidito el chalanacho ahora vamos con el de este lado el de este lado todavía lo dejamos ahí pendiente y nos vamos con este muchachos ya le pusimos el nivel para no pasarnos ahí no lo marca entonces para no pasarnos bueno aquí el nivel es lo más importante aquí sí se requiere de una manera enérgica puesto que no se nota aquí exactamente con el ojo pues cuando entonces el nivel es lo que está marcando porque si alguien dice ahí está bien parejito yo lo estoy viendo bien y luego le pasa el nivel dice achis ya se me descompuso de este nivel así ha pensado Luisinho y hasta la voy a cambiar por otro y lo trae de otro nivel y le está marcando igual dice ay los dos niveles se me descompusieron y el primo una vez le dijo usted hágale caso al nivel primo porque el ojo miente y Luisinho dice no hombre primo en serio si agarra el nivel y voltealo de cabeza y va a marcar igual pero si marca diferente es porque entonces si está mintiendo porque están un poco desgastados puede que empiecen a mentir así nos lo dijo el maestro primo y él es muy inteligente y aparte tiene mucha experiencia en realidad el maestro primo es una persona muy sabia y nos regaló su conocimiento aquí por ejemplo estamos viendo que Luisinho va a poner este nivel pero va a empezar de arriba ahora por qué de arriba bueno porque Elvia se lo sugirió y Luisinho dijo que era muy difícil puesto que se podía caer y si se puede resbalar como se va a detener de arriba hacia abajo entonces para evitar que se resbale ya Luisinho sabe que se va a resbalar y cuál es la solución Luisinho a ver que se nivele primero luego va a tener que ir por unas trancas sinceramente unas tranquitas unos tirantes porque si se resbala está fresco se tiene que dejar con una tranquita unos cuantos minutos tal vez unos 5 o 10 pero ahorita Luisinho todavía no está muy seguro de que se esté bajando y sin embargo si se está bajando Luisinho pero tú no lo has notado así que de una vez tienes que ir a tener una tranquita o te lo avientas así bueno vamos a ver lo que hace Luisinho tal vez piense que no se le va a bajar y como vemos ya se lo aventó así a lo mejor no se está bajando porque se está basando en la línea de arriba entonces Luisinho tiene algunas mañas si se fijan como nota que no se va bajando ah porque está viendo la línea de arriba pero para asegurarse dice no vaya a ser la de malas mejor voy por la tranquita que ole que pasó Luisinho si es que a final de cuentas uno tiene que reconocer que a puro ojo es prácticamente imposible muchachos así que una tranquita ahí lo detiene y eso sí y está nivelado lo vimos que lo nivelo y ahora como le va a hacer tiene que quitar esa tranquita para poner el azulejo de abajo tal vez no sea muy buena idea a ver queremos ver la opinión de los expertos se puede hacer de arriba para abajo o nada más de abajo para arriba hay que nos digan los que saben aquí si le vamos a dejar un ratito que pegue porque acá le vamos a meter el otro de abajo con esa eso es todo chalanazo así mero se hace chalan jajajaja ok corta la esponje vamos a acá chalanazo vamos a esponjearle acá chalanacísimo a ver aquí vamos a echarle su cremita miren aquí vamos a echarle con esta cremita en los lados hay que distribuir muy bien bueno pues por si las dudas Luisillo mejor le dejó la tranquita y se fue a lo de arriba que al final de cuentas el orden de los factores no altera el producto vamos a ver si lo pone derechito ah muy bien al parecer aquí si cuenta mucho el ojo miren está derechito si la pared también estaba derechita entonces esto indica que prácticamente va a ser mucho menos el trabajo cuando ya está nivelada la pared así no lo dijeron algunos maestros que lo importante es nivelar primero la pared enderezarla aplanarla y entonces ya automáticamente el azulejo solito cae en su lugar en esta parte de aquí se comprueba perfectamente rápido y bien porque la pared está nivelada muchas gracias maestros por sus consejos de vida compartida bueno y ahora sí nos vamos al corte en el próximo video primeramente vamos a ver cómo le hace el diseño para cortar porque esto si nunca lo ha hecho es un gran reto y así que le sugerimos al diseño que vaya a ver un tutorial de cómo se corta la loseta y más que nada en donde van las llaves algo redondito porque no encontró el sacabocado miren es el último un metro cómo rindió gracias a Dios pero se llama ingeniero este gato ya le pusimos le acabamos de poner ingeniero ahí está miren este está fácil solito cayó en su lugar al muchacho que nos preguntó que cuando la cocina integral aquí está miren esta es la cocina integral que tanto nos preguntaron por ella con su azulejo si hay que quitarle el excedente rápidamente antes de que seque y de aquí ya nada más van a seguir todos los cortes muchachos ahora si lo más difícil lo que no quería que llegara pero ya llevo los cortes ahí va quedando muy bien ahora si que les parece vamos a dejarlo reposar y esto si es bellísimo ahí está miren gracias a Dios bueno muchachos aquí estamos viendo que ya se terminó todo esto ya lo terminamos pero faltaría corte aquí vamos a ver aquí puede que le quepa una línea completita posiblemente le quepa eso lo vamos a ver para el próximo video primeramente Dios si le cago una de estas aquí y otra aquí que parece ser que si acá no entonces acá si va a llevar corte acá no lleva o solamente un pedacito eso es lo que vamos a ver como le hacemos y aquí lleva otra línea de hecho vamos a calarle de una vez el de arriba vamos a ir calando para el próximo video lo vamos a hacer pero ahorita lo vamos a calar ahí se le va a poner bien difícil en el próximo video primeramente Dios vamos a ver si lo logra o le ponen un cero los amigos comentarista ahí estamos en contacto para el próximo video primeramente Dios ¡Gracias!